Desde su fábrica burguesa llega a la izquierda impoluta, con una idea genial. Viene a transar con todes, todes y todes. Con derechas, centro-izquierda, burgueses como ellos, o más burgueses todavía. Instala absolutamente todo un marco de negociación multipartidario, donde hay traidores de toda índole y negocia con todos, hace una multipartidaria fantástica a través del feminismo. Eso sí. Sí, es irreductible a la hora de dejar de censurarme y de dejar de faulearme y dejar de boicotearme. Simplemente porque soy heterosexual. La izquierda impoluta es tan impoluta que instaló la derecha en todo el continente y negoció con todos. Pero eso sí, intachable su actitud al respecto del impresionante rectitud que tiene para conmigo, no deja nunca de atacarme en pacto de antinomias. Nunca, ¿eh? Nunca deja de boicotearme, nunca deja de ponerme el pie, nunca deja de tratar de chicanearme, de joderme, de tergiversar cuestiones. Una estrategia invariable a través de los años que mantiene la censura y la difamación como puntos cruciales, en los cuales coincide con la ultraderecha en mi contra. Una coincidencia muy extraña, curiosamente, especialmente en el marco del ascenso de las ultraderechas, ¿no? No hay problema, no hay problema. Ellos se mantienen impolutos en esta resolución. Se pueden sentar a la mesa con Santiago Cuño, con Luis Abelardo Patti, con Dualde, con Menem, con Cavallo, con... O sea, que se entienda, ¿no? Con Prat Gai, con Lustó, con Sergio Massa, todo, todo. Se pueden sentar absolutamente con todo, con Pino Solanas, con Carrió, con Eco, Faunen, Pingui, Ponga... Y después a todo esto tenemos el anarquismo iluminado. Una gran sociedad... Es casi como Quebracho, ¿viste? Una mezcla de gente de la UCR, que tocan chacalera, y gente marxista jesuita, ¿no? Pero versión anarquista sería versión ateo. Sin Dios, sin Patria y con Bombita Rodríguez, pero sin Rodríguez. Bueno, todas estas impoluteces, que son muchas pelotudeces varias, vos las comparás en el plano laboral con los trabajadores. ¿Cuánto negocia el sueldo un gremio burocrático y cuánto un gremio ultracombativo? Y después fíjate los sueldos que cobra cada sector y date cuenta más o menos cómo se le caga de risa al pueblo trabajador a un montón de personajes, ¿no? Bueno, la gente tiene que comer, queremos justicia, queremos justicia, pero resulta que los chabones que realmente pueden comer bien son los que están bajo un sector gremial y no bajo otro. Bueno, no importa, errores estratégicos, errores estratégicos que a lo largo de 100 años de historia no pudieron ser corregidos porque hay muchas mentes muy iluminadas en todos los sectores políticos de izquierda que claramente viven robándome, pero a mí no me dejan hablar. Y en el robo que me hacen siempre tergiversan cuál es el plan que uno tiene. De algún modo siempre lo boicotean y por alguna razón siempre los termina financiando algún chabón de ultraderecha. Una cuestión muy rara, muy rara realmente. Pero bueno, vamos a seguir cantando. Feminazi, feminazi, parán, 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 lara, 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 lara. Y a poner muchos cabezas de tacho que canten cumbias sin saber cantar, porque eso sí, eso nos va a llevar a lo máximo de lo máximo. Va a ganar el voto social mayoritario, el voto burgués. Y si no, siendo una minoría histórica pero representativa de la mayoría total, capaz que se puede llegar con honderas a la revolución contra tanques y aviones. Si tienen algún otro plan genial me avisan, ¿eh? Mientras tanto sigan sororeando. No. No.